El libro que es la memoria de Rodrigo Kian Quiroga 2015 es una bonita oportunidad para leer el libro pero también ver en vivo al autor a través de los canales de YouTube. Esta es una experiencia extraordinaria porque permite trasladarnos a dos formatos de lectura o artefactos letrados, el libro y la imagen o el video. En el primer capítulo, ¿Cómo guardamos los recuerdos? Kian Quiroga dice, Mientras que la definición de la enciclopedia británica describía a la memoria como un fenómeno de comportamiento, ahora también vemos a la memoria como el producto de la actividad de las neuronas. Las neuronas tienen básicamente dos estados, están en reposo o emitiendo los llamados potenciales de acción. Así como un transistor transmite corriente a otras partes del circuito, las neuronas transmiten sus descargas a otras neuronas a través de los axones y reciben la actividad de otras tantas a través de las dendritas. Las descargas eléctricas de una neurona se transmiten desde las terminales de un axón hasta las terminales de las dendritas de las neuronas con las que se conecta mediante la liberación de neurotransmisores de un proceso llamado Sinaxis. El cerebro posee aproximadamente 100 mil millones de neuronas. Cada neurona conecta con otras 10 mil, con lo cual el número de conexiones en el cerebro es aproximadamente el número de granos de arena en una playa de 100 metros de largo. La cantidad de memoria que podemos almacenar nos da un número del orden de 100 millones de memoria. Esto desemboca en una explosión combinatoria. Cada concepto da lugar a una variedad de conceptos más específicos. Cada uno de estos a su vez se divide en otros tanto y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos entonces para almacenar toda esta información? La respuesta sorprendente es que no recordamos casi nada. La idea de que recordamos una gran cantidad de matices y detalles de nuestras experiencias como una película no es más que una ilusión, una construcción del cerebro. Y este es quizás el secreto más importante del estudio de la memoria. Entender que a partir de muy poca información, el cerebro genera una realidad y un pasado que nos lleva a ser quienes somos, más allá de que este pasado, esta colección de memoria es extremadamente lábil, es decir, cambia constantemente. El solo hecho de traer al consciente un recuerdo inevitablemente implica cambiarlo. Más allá entonces de que la sensación de ese yo único e inmutable, aquello que define quién soy está cambiando constantemente, dice Rodrigo en el primer capítulo de su libro, que es la memoria. Pero lo que quería resaltar en este video es el hecho de que internet nos permite o nos da la posibilidad de pasar de libros al video y viceversa, en una maravillosa combinación de artefactos letrados. ¿Qué prefieres? ¿Leer el libro o ver un video sobre el tema? Espero que te haya gustado este video y también tus comentarios. Dale like y si no te has suscrito, por favor, suscríbete a mi canal. Muchas gracias. Te saluda Eduardo Estrada.